Tiempo de juego a nombre de Meridiano es el diario deportivo de Venezuela y aquí está el gol de Bolivia golazo, Maltín Polar, energía natural y full sabor nos castigó Martins con el primero insiste Arce, abriéndose va Ribeiro, descargando Bolivia por la derecha está solo Martins y el gol de Bolivia golazo, Maltín Polar, energía natural y full sabor lo dejaron solito conmigo chau, 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 chau! ¡Gracias! ¡Cuidado con Joaquín Botero! ¡El rebote es para Marcelo! ¡Marcelo Martins! ¡Gol! ¡Gol! Ronald García, Marcelo ¡Gol! 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 Boliviano parece que le tomó la mano Se le va muy larga la pelota de Michelis Ojo de rebote Pierna azul le queda atrás Moreno Pierna derecha Martins ¡Gol de Bolivia! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! Buscar a Bolivia por las alturas Se vendrá el servicio de Juan Carlos Arce El del Recife En el área Maicon Douglas Arriba Salió Yulo César ¡Gol! ¡Gol! Moreno 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 No ¡Gol! 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 Sonría Martins Moreno o Mulera Martins Moreno ¡Gol! 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 De Bolivia Abajo contra el palo izquierdo Estuvo cerca Mulera Fue ahí pero llegó tarde En 42 minutos y fracción Descuenta Un grito de gol que es casi un lamento boliviano Descuenta Bolivia con Martins Moreno En 42 del segundo tiempo Ahora el marcador dice que Uruguay gana 4 a 2 Parece que se viene la primera modificación De Micheli la perdió se viene Martins ahí está el gol de ellos va Martins ¡Gol! ¡Gol de Bolivia señores! Lo hizo Martins error de De Micheli Bolivia le gana a la Argentina en 10 minutos y este para Chubacero Chubacero que levanta Moreno Martins que espera ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Boliviano! ¡Gol! 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 de Mojica Marcelo Moreno liquida Moreno liquida Moreno ¡Gol! 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 Marcelo Moreno capturó un pase rasante y lo fusió el autor del único gol aquí en la tarde de La Paz mirá vos como pasó Flores se viene Flores cuidado Flores centro está habilitado Martins ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! Lo hizo Marcelo Moreno Martins ahora Bolivia está ganando al seleccionado argentino en 7 minutos del segundo tiempo 2 a 0 va por izquierda ahora Chumaceiro cuidado con Martins ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! tiraron 3 centros cabecearon casi los 3 y en este caso busca el empate de Bolivia ahora el centro para Marcelo Moreno ¡Gol! 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 de Bolivia su goleador Marcelo Moreno Martins implacable cada vez que de arriba conecta de cabeza allí está el empate de Bolivia 2 a 2 en La Paz esa pelota insiste Martins ahora centro de Moreno ganaba Beto y le queda otra vez a Segredo y va Bolivia ahora con peligro esperando el empate pasa por allí Saavedra el toque para Moreno ¡Gol de Bolivia! Moreno Martins no podía pasar esa pelota se posicionaron en campo rival en campo enemigo si las desatenciones defensivas nos siguen costando y mucho viene otra vez para Arce llega Flores el centro pasado le queda Marcelo Moreno Martins está ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! de su goleador del histórico ya Marcelo Moreno Martins centro de Bejarano va para Marcelo Moreno Martins ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolivia! Marcelo Moreno Martins le marcó el pase a Diego Bejarano un centro preciso medido justo a la cabeza del gran goleador del fútbol boliviano Marcelo Moreno Martins a revisarla pero estaba habilitado 3 a 1 gran centro de Bejarano es cierto Martins le pone le indica el lugar pero Bejarano cumple a rajatable le pone la pelota en la cabeza Martins 1 2 3 ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.